Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj Que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta con saberte en mi presencia se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen el norte en mi camino Y me enseñan el destino, bastante más que el faro que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella siempre sigue así Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón, subir corriendo la escalera cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa Estamos casas tan desesperada, como gato tras ratón Te necesito más que el aire, más que el agua y que la vida Más que el sol de cada día, necesito tu calor, porque sin ti Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Bella, despiadadamente bella, despiadadamente bella